Buenos días chicos, hoy os traigo un vídeo super cortito e informativo porque me acabo de dar cuenta de una cosa y madre mía telita de la buena chicos Para empezar, mirad mis cajitas, mirad mis cajitas porque se viene Nos vamos a venir a la tienda y vais a ver que le quedan al pack de año nuevo 5 días 23 horas ¿Y sabéis por qué me lo estaba guardando? Porque si ahora nos venimos a Brawlers y nos vamos para abajo Tenemos a Jin disponible en 5 días, 4.23 horas ya sabéis Podráis ver todos los detalles del Brawler cuando esté disponible Entonces no quiero hacer este vídeo largo sin editar para traerlo lo antes posible Pero ojo que se viene en nueva calidad porque es azul Y tú dices ¿Qué es azul? Yo creo que va a ser una calidad entre mítico y legendario Yo lo dejo ahí, o quizá entre épico y mítico, no tengo ni idea Dejadme ahí vuestras apuestas en los comentarios, entonces bueno, lo vamos a hacer sin editar Súper rápido el vídeo Vamos a ver, a ver si nos sale Entonces pues nada chavales Si tenéis hype, dadle un like Y bueno, vamos a ello